¿Qué pasa con los maestros de permanecer en la plaza de la Constitución? Tras las medidas de los maestros de permanecer durante dos días en la plaza de la Constitución para exigir la aprobación del pacto colectivo, hoy el ministro de Educación, Óscar Hugo López, comentó que a más tardar de este viernes se espera tener un encuentro con los representantes del sindicato para buscarle una salida a la situación. De acuerdo a López, la medida que está llevando el movimiento no es conveniente debido a que el proceso de 23 pasos para la homologación del pacto colectivo no ha tenido respuestas desfavorables. No comparto la presión del movimiento magisterial en virtud que los pasos que se han solventado han sido positivos, comentó el titular de Educación. Yo tuve una reunión con el señor Acevedo, hará unos 15 días, cuando empezaba el movimiento hablamos de que no veía yo conveniente que este movimiento llegara a los niveles a los que está llegando, a pesar que los porcentajes no son altos, pero sí hay niños que están siendo afectados. Sin embargo, no nos pusimos de acuerdo, el diálogo quedó abierto. Es muy probable que entre hoy y mañana volvamos a tener otra conversación para buscar alguna medida que resuelva este problema. Lo repito, no tiene sentido el movimiento en virtud que no ha habido absolutamente ningún paso de los que se ha realizado hasta ahora que haya sido desfavorable para el proceso final de homologación del pacto. El funcionario asimismo agregó que ahora le corresponde al Congreso de la República resolver sobre la ampliación del techo presupuestario. Y que no está en la jurisdicción ni del Presidente de la República, ni del Ministerio de Educación, sino es un tema ahora que el Honorable Congreso de la República tendrá que resolver a partir de la ampliación o no del techo presupuestario para resolver esta situación. Entonces, no compartimos el movimiento en virtud que los pasos que se han seguido, se han seguido en el ordenamiento sugerido y con los dictámenes positivos. En tercer lugar, no por eso menos importante.